Aquí vamos a preparar nuestro desayuno. En esta mañana, ingredientes a usar. Una manzana, unos arandones, unas uvas, una banana. Usaremos este yogur que es orgánico, ya que a este, a las vacas las alimentan con pasto y no con granos. Bueno, vamos a poner todo junto. A este plato pequeño voy a poner unas pocas uvas y a este voy a poner más, ya que es el millo. O sea, yo como más que mi novia. Aquí estamos colocando los arandanos. Bueno, vamos a partir la manzana, como pueden observar. Ya le quité lo de en medio, donde estaban las semillas. Ahorita aquí la voy a dividir. Bueno, como pueden observar, este cuarto va a ser para ella y los otros tres cuartos de la manzana para mí. Como digo, yo como más, así que voy a poner más para mí. Ahora, el turno de la banana. Igual, un cuarto para ella y los otros tres para mí, ya que yo estoy más grande, como más. Y es más pequeña, come menos. Y ahora vamos a poner el yogur, como pueden observar. Lo vamos a abrir primero. Trae este plástico, hay que quitarlo. Una vez quitado, lo que voy a hacer es mezclarlo. Como pueden ver. Y lo estamos mezclando. Bueno, acá vamos a ponerle el yogur al plato de ella. Dos de estos, que van a ser la mitad de un vaso. Al millo le vamos a poner un vaso completo. Como pueden ver, lo estoy midiendo acá por el video. Normalmente, ya sea lo que es un vaso y lo que es para ella, no lo hago todo el tiempo. Esto es solamente para el video, para que lo puedan observar. Y ahora, a mezclarlo todo. Voy a mezclar el millo. Ya que a mí me gusta todo mezclado. Pero a ella no le gusta que todo esté mezclado. Así que el de ella lo dejo como pueden observar. Y el millo lo voy a mezclar todo. Y le voy a poner un poco de canela, para darle un sabor diferente. Como pueden ver. Hay un poquito. Otro poco al millo. Acá le voy a colocar unas semillas de girasol. Como pueden observar. Y aquí ya mezclé el millo. El de ella lo he dejado sin mezclar, para que puedan observar. Así que vamos a darle la probada. Está súper rico. Muy, muy bueno. Espero les haya gustado el video. Cuídense. Adiós.